Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Bríñez, soy ingeniero agrónomo, vivo en el departamento del Tolima, estoy ubicado en la zona de producción en el sur, en los municipios de Espinal y Saldaño. Como ingeniero agrónomo llevo 20 años, pero como agricultor más de 30. Lo que me gusta de mi actividad es estar en el campo, interactuar con las personas, ver el cultivo desde su inicio, desde que es una semilla, su desarrollo, hasta el momento de recolección. Puedo decir que son dos etapas, una que fue en el año 2009 por el cambio climático, con la aparición de la bacteria, el desdoblamiento de los materiales, que no teníamos producciones sino de 30 y 40 bultos. Y en el año 2017, cuando la industria molinera nos empezó a pagar el 50% a los ocho días y el restante a un mes. Eso hacía que el punto de equilibrio no teníamos, 127 mil pesos la carga, cuando está alrededor de 142. Son excelentes productos, son con tecnología, amigables con el medio ambiente, con los insectos. También me gusta el personal, que tiene una excelente calidad humana, son profesionales, el seguimiento que le hacen a sus productos, es decir, en su postventa. Es una excelente herramienta para los agricultores. ¡Gracias!